¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos propusimos crear un taxi más interesante. Y para inspirarnos, comenzamos con el más rápido del mundo. Este es un BMW M5 año 2013. Se puede sacar uno de estos de la famosa pista de Nürburgring para usarlo como un taxi. Creo que es el mejor taxi del mundo porque puede hacer esto. Yo disfrutaba mi taxi M5, pero no a mis pasajeros. ¿Es aquí, caballeros? ¿Todo está bien atrás? ¡Es un paseo en taxi! ¡No el robo a un banco! No hay un auto tipo sedán como el M5. ¿Irás por allí? Motor gemelo turbo V8 y 560 caballos de fuerza. ¡No me importa tomar el camino más largo! La clave radica en la distribución casi perfecta del peso, lo que hace el taxi más manejable de todos. ¡Demasiada velocidad para mí! ¡Aquí está bien! ¡Aquí me bajo! ¡Aquí me bajo! ¡No! ¡Perfecto! Esperen, ¿querían bajarse allá abajo? ¡No, no, no! ¡Aquí está bien! ¡Me voy a marear! Pero el M5 cuesta 90 mil dólares. Demasiado costoso para una compañía de taxis. Busquemos algo más económico. Cada uno eligió un auto con potencial de taxi. Fuimos a una ciudad donde saben mucho de turnos largos y pasajeros pendencieros. Las Vegas. Fui el primero en llegar. Este es un Sion XB. Reúne todas las características de un aburrido y muy funcional taxi. Pero este es distinto. Se lo pedí prestado a mis amigos de Rogue Status y mi equipo lo acondicionó. Pasó de tener tracción delantera a tener tracción trasera. Posee un motor turbo Toyota Supra que genera más de 500 caballos de fuerza y podría hacer que el oficio de conducir más viejo del mundo vuelva a ser divertido. Te presento el Chevrolet El Camino año 1984. El mejor taxi de todos. ¿Qué distingue a este modelo como taxi? Solo tiene dos asientos. Lo más peligroso de ser taxista es estar atrapado adentro con un extraño. Con mucho dinero, pero aquí estás completamente separado. Yo voy al frente, los pasajeros atrás. ¿Qué es esto? Tiene un motor V8. Esta es una escalera para subirse. Es una escalera de barco. Tiene cinturones de seguridad y sillones. Dime, ¿qué más necesitas? Quizá más diversión. No un viaje tan aburrido. ¡Oh, diversión! ¿Con esto? Sí. Oh, un auto económico. Antes de juzgar a mi Sion, mira su tubo de escape. Mira los guardafangos. ¿Notas algo distinto? ¿Hay algo raro con este Sion? Un segundo, espera. ¿Tiene una caja manual de seis velocidades? Este es un auto modificado por profesionales. ¿Cómo? ¿Qué? No, deja que la envidia salga, pero trata de no desquitarte conmigo. No sabía que podías pedir prestado un auto. Yo hice este. Tú solo llamaste a un amigo. Tu plan es ir a toda velocidad por la ciudad mientras la gente grita aterrada atrás. Exactamente. ¿Y llevarán su equipaje en la mano o en el pecho? La gente usa este auto como taxi. Es rápido y furiosamente divertido. La gente se divierte con él. ¿Qué traerá Adam? ¿Se equivocó? Es una ambu-taxi. Un taxi-ambulancia. Lo sé. ¿En serio? Una ambulancia Ford año 2002, modelo E350 Horton, tipo 3. ¡Es brillante! Enciendo las luces y la sirena y el tráfico simplemente desaparece. Eso es fabuloso. Eso es ilegal, de hecho. No siempre. Caballeros, estamos en Las Vegas, tierra de lo extravagante y lo diferente. Esto es perfecto y los llevaré a todos más rápido. Y además, es una fiesta rodante. Pueden acostarse en la camilla y beber de botellas de intravenosa. También suena ilegal. Bien, basta de hablar, chicos. Vamos a conducir. Les mostraré lo que hace un Scion con 500 caballos de fuerza. Convencidos de que nuestros respectivos autos serían los mejores taxis, afrontamos el primer reto. El circuito Las Vegas Motor en las afueras de la ciudad. Conducir un taxi es visto como una de las peores ocupaciones del país. Para mí es por una razón. Los vehículos usados como taxis son una basura. Cuando conduces un auto espantoso, eso hace peor tu trabajo. Pero este auto de motor súper potente hace que un taxi sea algo divertido. Solo lo digo. Crecí en Alabama pensando que un auto el camino era lo máximo. Es un gran auto porque mientras conduzco y la paso bien, mis pasajeros irán sentados atrás, divirtiéndose con la vista de Las Vegas, mientras les doy un paseo por toda la ciudad. Rod, llegamos a un semáforo. Tus pasajeros saltan de la parte de atrás y se largan sin pagarte. Oh, llevo puestos unos tenis, así que podré perseguirlos para que me paguen. ¿Taner has visto a Rod corriendo? No atraparía a nadie. Al menos en mi auto no sentirán que van camino al hospital. Todos saben que si viajas en una ambulancia es porque te sucedió lo peor. Nadie querrá subirse en esa cosa. Si viajas en mi ambulancia, sales de aquí no solo muy saludable, sino también algo ebrio. Y eso está bien porque estás en Las Vegas. Por cierto, ¿cuánto cuesta ese Scion? Mucho dinero. Para mejorar ese auto de 15 mil dólares, se gastaron fácilmente unos 100 mil dólares. No cualquiera puede pagar eso y tampoco cualquiera puede conducirlo. Y no cualquiera puede hacer algo así. ¿Sabes cuántos viajes al aeropuerto tendrás que hacer para pagarlo? 20 minutos después, llegamos al legendario circuito Las Vegas Motor, sede de muchas carreras famosas, entre ellas la Cobalt Tools 400, uno de los mayores eventos del campeonato NASCAR. ¡Claro que sí! La emoción por estar aquí hizo que Tanner acelerara un poco. Cuando hace eso, me provoca decir, oh, genial, pero prefiero que él no lo sepa. ¿Ah? ¿No se divierten? No se trata de ti, se trata de tu pasajero. ¡Esto es diversión! La gente pagaría el doble por un paseo así. Se suben a una montaña rusa en Nueva York. ¿No creen que pagarán por eso? No en el tráfico de Las Vegas. ¿Qué haremos? Nuestro primer reto será una prueba de capacidad. Conduciremos 183 metros en busca de una familia y de su equipaje. Lo subiremos al taxi y volveremos a la línea de partida. Gana el que lo haga en menos tiempo. El Ambo Taxi de Adam tiene ventaja. En tres, dos, sujétate, uno y adelante. Va muy cerca del poste, ¿eso es seguro? ¡Oh, se inclinó un poco! Ya llegó. Eso es, eso es. Es un chiflado. Paró muy lejos de ellos. ¡Entren! ¡Entren todos! ¿Por qué quieren salir? ¿De dónde son? ¿Cuál es su origen? ¡Son de Wisconsin! ¿Sí? Sí, les fascina la esquía acuático y... El sol los quemó aquí. ¡Vienen hacia nosotros! ¡Aquí vamos! Aquí viene. Me apartaré un poco. ¡Detén el reloj! Podría ser lo mejor. ¡No fue genial! Los metí a todos en un solo viaje y llegaron a tiempo para su vuelo. ¿Qué tiempo hice? Uno con cincuenta. Tiempo a superar, uno con cincuenta. Me toca a mí. Copiado. Toma. Adam tiene capacidad. Tanner tiene velocidad. Yo tengo un poco de ambas, por eso debería ganar. En tres, dos, uno, ¡adelante! Aquí vamos, muchacho. Aquí vamos. Va a quemar el neumático. Bajo la velocidad. Toma la curva y voy hacia ellos. Eso se ve bien. Estoy listo. Aquí voy. Bien, tú, sube. La familia Johnson. Es un placer. Bienvenidos a Las Vegas. ¿Cómo están? Verán la vista y los sonidos de la ciudad. Vas al aeropuerto y el equipaje te aplasta, pero está bien. Rebota. ¿Viste tu equipaje rebotando encima de la familia? ¿Subieron todos? ¡Sujétense! No se caerán. Veo una pierna. No saquen ni manos ni pies. Detén el reloj. Vaya. Sí, eso no luce bien. Señores, si miran a su derecha, verán a dos sujetos que eligieron un mal taxi. Gracias por viajar con taxis Rutledge Wood. Espero que disfruten su estadía. Señores, frente a ustedes verán a un hombre que mató personas con su propio equipaje. Hay una familia allí abajo. Mataste a una familia con su propio equipaje. No les pasó nada. Los aplastaste. Estaban dormidos. Fue un largo viaje. Dormidos, más bien muertos. ¿Qué tiempo hice? Uno con diez. ¡Uno diez! ¡El camino! ¡Supere en eso! Hiciste uno con diez en eso. Tú, uno cincuenta con la ambulancia. Tiene sentido. Ahora veamos el auto veloz. Nos enviaron a las vegas para diseñar el mejor taxi. Nuestro primer reto fue ver cuál de nuestros taxis era el más rápido transportando pasajeros y equipaje. El lentísimo taxi ambulancia de Adam perdió con el camino de Rutte. ¡Supere en eso! Ahora es mi turno. Muy bien. La capacidad para el equipaje no es mi punto fuerte, pero sí tengo mucha velocidad. Aquí vamos en tres, dos, uno, ¡adelante! Buena partida para un taxi. ¡Oh, Dios! ¡Sí que es veloz! Muy bien. ¡Curva cerrada! ¡Oh! ¡Oh, mira eso! ¡Venga, chicas! ¡Las tengo! ¡Entren allí! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Ajá! ¡Oh, había más espacio del que pensé! No creo que quepa todo. ¡No! ¡Eso no va a caber! Muy bien. Muy bien, ahora vamos. ¡Optemos por el plan B! No cerró la puerta. ¡No se caigan! ¡Bromeas! ¡Eso es una persona! ¡Mira eso! ¡Es el lugar de un accidente! ¿Por qué a mí? Es increíble. El mejor reto que le hemos visto cumplir a Tanner. Esto es... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡No toqué yo! ¡Lo atropelló! ¡Esa gente nunca más volverá a Las Vegas! ¡Esto es un chiste! Quedó exhausto. Allí hay un cadáver. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco maletas. Seis. ¿Necesitas oxígeno? ¿Estás bien? Sí. Este auto es veloz, ¿no? Sí. Estás sudando. Eres un desastre. ¿Qué tiempo hice? No sé si lo sabes, pero eso ya no cuenta. Dos minutos, cuarenta y tres segundos. El auto más veloz aquí fue el más lento. Y el más desastroso. Tiene razón. El taxi de Tanner fracasó ante el primer obstáculo. Y si queríamos confirmar que solo pensaba en sí mismo y no en sus pasajeros, allí está la prueba. El siguiente reto era ver cuán cómodos eran nuestros taxis. Debíamos completar un recorrido que simulaba un típico viaje en taxi con pasajeros y unos tragos gigantes estilo Las Vegas. Aceleraremos 48 kilómetros por hora y frenaremos una y otra vez simulando la hora de tráfico intenso. Cruzaremos baches y tendremos que cambiar la dirección a último momento. El taxi ambulancia de Adam va primero. Esto será fácil. Una ambulancia debe lidiar con fluidos de personas, los de adentro y los de afuera. Solo debo tener cuidado al frenar, tomar con calma las curvas y supervisar la comodidad de mis pasajeros. ¿Están cómodos? Hace un calor desértico aquí atrás. Tomaré eso como un sí. ¡Andando! ¡Vamos! ¡Sujétense! ¡Salud! ¡No lo derrame sobre mí! ¡Oh! ¡No tengo de dónde sujetarme! Los frenos serán un problema. Y frenamos suavemente. ¡Oh! ¡Oh no! Ahora tomamos la curva, rodamos un poco y frenamos de nuevo. ¡Muy bien! ¡Por Dios! ¡No! ¡Zona de baches! ¡No! ¡Déjame! ¡No me mojé! ¡Listo! Sin problemas. Estamos haciendo muy buen tiempo. Mis pasajeros van muy cómodos. ¡Estoy empapando! ¡Sube! ¡Me lo derramaste todo! ¡Están disfrutando el paseo! ¡Oh no! ¡Chicos! ¿Por dónde? ¡Amarillo! 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 ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No! ¡Vamos a cruzar la línea! ¡Oh! Mis pasajeros llegaron sanos y salvos. ¡Oh! ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hicieron? Hicieron un desastre. Lo hicieron a propósito. Este sujeto me arrojó un trago encima y yo trataba de sujetarme, pero no podía... ¡Tú me lo echabas en la espalda! Ni siquiera estás mojado, Tanner. Bueno, un poco, pero no tanto. Se arrojaron agua el uno al otro. Entonces, estos dos no cuentan. No, no, no. No tuvimos que hacerlo. Lo sujetábamos. Ninguno de los fluidos enfrente se derramó. ¡Se los mostraré! ¡Vengan! Mi taxi ambulancia estaba diseñada para llevar gente enferma sin sobresaltos. Por eso mis tragos permanecieron intactos. Pero, en el taxi de Tanner, solo importa el conductor. Siéntense atrás. No toquen la radio. ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡La derramé! ¡Más lento! ¡Wow! ¿Qué estamos haciendo? Vamos a olvidarnos de esto. No debería estar aquí. Este es un auto para divertirse. ¡Vamos! ¡Sujétense! Esto será aterrador. ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Sientan la furia! ¡Oh! 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 ¡Ahora sí nos entendemos! ¡Oh! ¡Nos sacamos al bache! ¡Al bache! ¡Oh! 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Amarillo! 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 ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Oh! Debe ser una broma. Perdiste, pero estuvo bueno. ¿Perdí? El piloto quizá ganó el concurso de fanfarroneo, pero derramar tres copas llenas luego de avanzar unos metros significa que fracasó en su recorrido. Bien, estoy listo. ¡El camino! ¿En serio? Te asusté. Era mi momento para brillar. Quizá notaron que no llevo bebidas en la parte delantera y eso es porque soy un genio y elegí el mejor taxi. Retira a todo y a todos de la parte delantera y así conducirás mucho mejor. Nos empaparán estas copas gigantes de agua. Ya nos vamos. ¿Pueden callarse mientras hago esto? ¿Para qué? Ya cállense. Podemos hablar. No los escucho. ¿Por qué no? ¡Qué ruidoso! ¡Qué ruidoso! ¿Suena muy fuerte? Sí. Le bajaré un poco. ¿Mejor? No, no. ¿Mucho mejor? No. Bien. Avanza con calma y lentamente. ¿Se mueven los tracos al hacer esto? ¡Con suavidad! Conduce con calma o se derramará el agua. Eso es. Buen ritmo. Eso es. Es perfecto. Esto será espantoso. ¡Oh, demonios! ¡Está tibia! ¡Está caliente! ¿Por qué no nos arrojas? ¡Oye, oye! ¡No! ¡Déjame! Chicos, si miran a su izquierda, verán la recta Nellys. Aquí en la pista de Las Vegas. ¡Yo no me arrojé! ¡Lagua! ¡Lagua! Está... ¡No! ¡Oye, no hagas eso! ¡No lo hagas! ¡Yo tampoco! ¡Eres un idiota, Adam! ¡Sujérense ahí, baches! ¡Oye! ¡Quinta tu mano de mi pierna! Esta es una pista perfecta para las carreras de Nazca. Asegúrense de mantener sus manos y pies dentro del auto. Dejen de hacer eso, chicos. Perdimos el trago. ¡No sirves! Perdón, me cuesta escucharlos. Aquí adentro todo es muy cómodo. ¡Hace frío! ¿Cuál camino elijo, amigos? ¡El Rojo! ¡El Rojo! Como dijeron, no escucho. ¡El Rojo! ¡El Rojo! ¡El Rojo! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Que sea el Rojo! ¡Eso es! Ya llegamos. Terrible. Por favor, mantengan sus cinturones puestos. Los trajimos aquí a Las Vegas lo más rápido que pudimos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde fueron las bebidas? Déjame ver esto un segundo. Están empapados. No se mueve con fluidez. ¡Es peligroso! No es divertido. Es muy peligroso. Casi nos caemos. Y fallaste abiertamente el reto. No quedaron fluidos. Todo se reduce a llevar pasajeros de noche. Punto. ¿Los recogerás con tu camiseta mojada? Primero me voy a cambiar. Eres toda una chica. Vamos a la calle. Muy bien. Para bajar se pueden sacar la escalera. No hace falta. Sin escalera. Volvemos a Las Vegas para nuestro reto final. Transportar pasajeros de verdad por la ciudad. El ganador se lo lleva todo. Quien lleve más pasajeros será coronado rey de los taxis. Las Vegas es una ciudad llena de fiesta. Y cuando la gente vea el camino sabrán que yo amo ir de fiesta. Y por eso voy a ganar. Recuerden por qué los taxistas ganan propina. Porque llevan a la gente a su destino rápidamente. Hicieron algo especial. Y este es un auto muy ruidoso. Así se gana dinero. Mi estrategia hoy es conseguir personas a quien les guste la fiesta y vivan una experiencia única. ¿Cuántas veces viajas en una ambulancia? Y llegas en perfecto estado. Este es el reto final. Los visitantes a Las Vegas necesitan taxis y activamos nuestras luces. Esto será divertido. Le pondré en la fila de taxis. Muy bien. ¿Quién necesita un taxi? Yo. Les tengo algo especial. Todo el vodka que puedan beber de las bolsas por 25 dólares. ¡Uy! Vale la pena. Suban, chicos. Vamos. Solo tenía agua tónica en las bolsas. Pero ni lo notarían por estar tan ebrios. Bebe, 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 bebe. Mientras Adam tenía una fiesta de universitarios, yo llegaba al Tropicana para buscar pasajeros. ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿A dónde vamos? A las apuestas deportivas de Luxor. Cleveland busca tres puntos. Espero que se quede así. ¡Sujétense! ¡Esto será rápido! ¿Qué les parece si apostamos algo más? Llegar allá en dos minutos. ¡Dos minutos es todo un reto! Mi Zion mejorado era ideal para una buena propina, a diferencia del vulgar carruaje de Rutledge. ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. ¡Genial! ¿Los llevo? ¡Suban! ¡Eso suena bien! ¿A dónde los llevo? ¡Vamos a Hooters! Sujétense y mantengan dentro del auto sus manos y pies mientras los llevo a su destino soñado... ¡Hooters! El amor es algo curioso. Por amor se diseñó el camino. Fue por amor que se fusionó un auto con una camioneta. Mientras los pasajeros de Rod necesitaban un trago rápido, mis pasajeros ya bebían. Bebe, 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 bebe. ¡Hazlo! ¿Podemos llegar rápido? Debo reunirme con mi novia Jennifer. ¡Sale del trabajo en unos cinco minutos! Tranquilo, amigo. Llegaremos lo más rápido posible. ¡Esto es una locura! ¡Una locura! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Haré una fortuna! ¡Haner set fire to the strip! ¡And Rod hit some speed bumps! ¡Azay, hold on! ¡Oh, double bumps! ¡Wow! Viajamos a Las Vegas para reinventar el taxi. Hasta ahora el camino de Rod y mi Ambo Taxi habían ganado un reto. Pero ahora era el momento de nuestra prueba final. Quien consiga más dinero durante el turno de dos horas será el ganador. Tanner no empezó bien. El Luxor es al otro lado, ¿cierto? Así es. Sí. Es el de forma de pirámide. El de las luces. Con las luces. Debe ser el más fácil de ubicar. Sí. ¿Es tu primera noche de taxista? Sí. Oh, rayos. Pero mi Ambo Taxi ya dejaba a mis primeros pasajeros. Señores, llegaron sanos y salvos. Espero que hayan disfrutado el paseo. Se aceptan propinas. Ustedes decidan. Démosle propinas. ¿Cien dólares? Cien dólares me parece bien. Adelante. Si unos universitarios me dejaban cien dólares, tomaría la delantera. Al otro lado de la ciudad, Rod elogiaba a su taxi el camino. Si miran a su izquierda, verán un par de aburridos taxis. Nada digno de ustedes. Nunca. Viajamos en lo mejor de lo mejor. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Estos dos están ebrios. Mi romántica pareja valoró un buen paseo en un auto clásico estadounidense y me dejó una propina de 20 dólares. Pero en Luxor, el extravío de Tanner le dejó solo 10 dólares. Gracias, amigos. Luego de una ronda y con 90 minutos aún por delante, el Ambo Taxi lleva a la delantera. ¿Eres mago? Sí, soy mago Murra y el mago. A eso me dedico en la Franja de las Vegas. Lo hago desde hace años. Pese a recibir una pésima propina, Tanner aún mantenía la fe. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿A dónde vamos? A Mandeley Bay. Mandeley Bay. Muy bien. Vamos, rápido. Rápido. En la fila de taxis, el estilo de escapotado del camino rendiría sus frutos. Aquí hay una escalera. Las ayudaré. ¿A dónde vamos? Vamos a... Nueva York. Nueva York. Fabuloso. Suban. Cuidado. No miraré. No voy a mirar. No. Gracias. Bien, siéntense. Aquí vamos. A Nueva York. Sujeten sus penachos. Pero saber qué decirles a dos bailarinas en bikinis ponía nervioso a Rottledge. No suelo sudar mucho. Así que estoy bien. De buen humor. Estoy sudando mucho. Cielos. Ojos en la vía. En la vía. Con Rott luchando por concentrarse, Adam intentaba superar a Murray, el mago. Uno, dos, tres... Y un gran pez. Ahora desaparecerá este tráfico. En Miss Ion, las cosas mejoraban. Oh, sí. Muy bien. Se siente bien. ¿Quieres un masaje ahí? Sí. Y además del masaje, recibí una propina muy caliente de 10 dólares. ¿Dinero para mí? Sí. De Las Vegas. Oh, 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 oh. Gracias. Pero yo no era el único que sentía calor. Aquí está. Aquí tienen. Una llave. Mira. El tiempo avanzaba y mientras las pasajeras de Rott lo seguían haciendo sudar... Oh, creo que tengo un desorden glandular. Yo recibí la llamada soñada. Parece que unas bailarinas exóticas necesitan que las lleven. De eso se trata. Con Tanner alistándose para su próximo viaje, yo fingía no haber visto antes este truco. Primero lo doblamos y volvemos a hacerlo así, pero con cuidado. ¿Suficiente, amigo? De eso se trata. Señores, fabuloso. Muchas gracias. Linda, tenemos un acto por hacer. Los voy a dejar salir. En Zion, las bailarinas exóticas de Tanner eran menos femeninas de lo esperado. Eso estuvo bien. Era el grupo australiano, los poderosos oceánicos. Pero aún así, trató de impresionarlos. Si quieres cambiar de trabajo, puedes reemplazarme hoy. Nosotros conduciremos y tú nos reemplazas. Hoy no trabajo. Dime qué tal bailarías tú, amigo. Creo que no soy tan... tan flexible. En el camino, Rottlesch no esquivó ni un solo bache. Chica, sujétense. Viene un bache. Se mueve mucho. Aquí estamos. ¡Sí! ¿Qué tal el paseo? Rott obtuvo 20 dólares de las coristas y yo recogí a un rostro familiar. No puede ser. ¿Qué clase de taxi es este? Es un... ¿Qué? Es un ambu-taxi. Como quedaba poco tiempo, necesitaba una buena propina para ganar la prueba. Así que era momento de mostrarles a los australianos el poder de este Zion. ¡Es por allá! ¡Era por allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¿Por qué no son así los taxis? Realmente fue increíble. Hoy fuimos a Las Vegas para rediseñar los taxis. Sujeten sus penachos. Estábamos en nuestro reto final compitiendo por la mejor propina en la franja de Las Vegas. ¡Eso es! ¡Sí, señor! Ya cerca del final de turno, había tiempo para un último paseo. Y Rod seguía en lo suyo. Empezaron a fabricar los autos El Camino en 1959 y, créanlo o no, el Impala SS le robó popularidad en los 60. Pero ustedes quizá ya sabían eso. Sí, por supuesto. ¿Alguna vez fue conductor de taxi? ¿Me hablas a mí? Sí, sí. ¿Me hablas a mí? Ah, sí. ¿Te dejamos algo bueno? Sí, eso me gusta. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Adiós. Recuerden estirarse. Quizá no eran los bailarines que esperaba ver, pero sí fueron generosos con la propina. Esto es increíble. Esperaba con esos 60 dólares poder vencer a Adam y a Rod. Gracias, chicas. Buenas noches. Terminaba el turno y era hora de contar las propinas. ¿Cuántos reunieron yo 55 en propinas? 55, fantástico. Sí. 80. ¿Qué? 80. ¿80? Sí. Qué maravilla. ¿Cómo lo hiciste? Los australianos ganan mucho dinero. ¿Cuánto es eso? 140 dólares, amigo. Increíble. 140. ¿Cómo reuniste 140? ¿Y todos lo pasaron bien en el ambu taxi? ¿Usaste las luces? Sí, lo hice. Delito federal. Esto era una fiesta rodante. Llamaré a la policía. Descalificado. Te denunciarán. ¿Nos tratarán? ¿Con qué evidencia? No la veo. Éramos dos contra uno, así que Adam fue descalificado, lo que me hizo ganador. Me subí a un avión para reclamar mi premio. Conducir un superauto nuevo en Miami. En este país amamos la velocidad y a los superautos. De hecho, somos el mercado principal de marcas famosas como Porsche o Ferrari. Así que para que un nuevo superauto sea un éxito global, primero debe gustarle a todos los habitantes de este país. Este es el McLaren MP4-12C, el último en superautos británicos. McLaren no es un simple fabricante de autos. Es uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1. Y esto es lo que los ingenieros creen que deberíamos conducir en la calle. Es poderoso, con un motor gemelo V8 que genera 616 caballos de fuerza. Alcanza una velocidad máxima de 333 kilómetros por hora y pasa de 0 a 100 en 3 segundos. Es costoso, unos 250 mil dólares. Y es quizá uno de los autos mejor diseñados de todos. Conjuga los rasgos más audaces de la Fórmula 1. Y es legal. Pero el problema para McLaren es que aquí a la gente no le importa mucho lo tecnológico. Uf, nos gustan más bien los autos ruidosos y simples. La calidad de este auto es sublime. Podría ser el superauto más cómodo de todos. ¿Eso hace que deje de ser un superauto? Según McLaren, este auto posee un diseño integral. Lo que significa que es cómodo, pero es bastante veloz. Ligero, pero fuerte. Poderoso. Y recorre casi 8 kilómetros por litro de gasolina. Lo que implica un ahorro. Uno de los pocos superautos en el mundo capaz de eso. Esto sí que es responder. Todo se reduce a esto. Si el McLaren es tan veloz en la pista, y además es un superauto, y así de fabuloso en la calle, entonces McLaren creó una pieza increíblemente maestra. Si no es tan rápido en una pista, entonces es solo otro superauto más. A pocos kilómetros de los bronceados jubilados de Miami, hallé una pista abandonada. El lugar perfecto para probar el McLaren. ¡Oh, Dios! ¡A esto me refería! Con sus neumáticos, Orcon pasa de 0 a 100 kilómetros en solo 3 segundos. Los pilotos de prueba lo consideran el auto de tracción trasera más veloz. Hay algo extraordinario al oír este V8 rugiendo a 8000 revoluciones por minuto. ¡Es muy veloz! ¡Es innegable su gran velocidad! La eficiencia magnífica. Los cambios instantáneos. La aceleración es absolutamente brutal. El frenado frena de forma impecable. El problema usual al frenar es que todo el peso se va hacia adelante. El McLaren solucionó este problema instalándole una enorme ala que se abre al frenar. Además, los neumáticos traseros son responsables del 30% de la frenada. Es una gran diferencia y se siente. Es todo un auto de carrera. ¡Oh, Dios! ¡Se puede cambiar de velocidad muy rápidamente! ¡He dejado mucho humo por toda la pista! Este auto es muy delicado. Es muy inglés. Es como un inglés cinta negra. Podría ser Tetrisas, pero te diría, perdón por hacer Tetrisas. No fue mi intención. Este McLaren inspirado en la Fórmula 1 parecía tenerlo todo. Pero al hablar de autos veloces y de carreras, tenemos una visión algo distinta a la de los británicos. NASCAR, la máxima expresión del poder estadounidense. Si el McLaren puede ganarles a los autos de aquí, puede ganarle a cualquiera. Les presento al Fastenal Ford Fusion 99, conducido por Carl Edwards. 57 veces ganador de la serie NASCAR Top 3. Si el McLaren es un auto de precisión, el Fastenal 99 es un dechado de exactitud. Posee un motor V8 que genera muchísimos caballos de fuerza. No requiere de las virtudes de la ingeniería del MP4 para mantenerse en la pista. Es pura fuerza bruta con un asiento enjaulado. La pregunta es, ¿un experto piloto de NASCAR podría ser superado por el McLaren? Yo pondría eso a prueba tomando parte en una carrera de 10 vueltas en la pista Homestead de Miami. Utilizaríamos la pista externa e interna para combinar el óvalo de NASCAR con las intrincadas curvas de un trazado de arena. Mira eso, ¿qué auto es ese? Es un nuevo McLaren. Lindo auto. Lindo es un buen adjetivo. Señores. Tanner Frouse. Carl Edwards. Es un placer volver a verte. Qué placer, amigo. Espera, Rutledge Wood. Qué bueno verte. Pensé que lo conducía a una chica, pero eras tú. ¿Llevas algún osito en el auto? No te equivoques, es un auto masculino. Esta cosa tiene 618 caballos de fuerza. Eso es bastante. Sí, mucho. Dime, ¿cuántos tiene el tuyo? Unos 920, más o menos. Los caballos de fuerza no lo son todo. Mira estos retrovisores de aquí. Ellos crean un vórtice que se retrae y crea presión para darle más empuje. Este ni siquiera tiene retrovisores. ¿Usas una gorra al conducir este auto? No, tengo que usar un casco y un traje antiinflamable. ¿Usas casco? Podría usarlo. Veo que te pusiste fijador, pero creo que eso no te ayudará mucho. Será divertido, Tanner. Busca más neumáticos. Tanner y Carl se alinearon. Era como James Bond contra Rambo. Tanner trajo un cuchillo a un duelo con armas, pero las armas son unos lanzamisiles. Chicos, ¿están listos? Listo. Muy bien. Dos hombres y dos máquinas. Vamos. En tres, dos, uno. ¡Partida! Nos enviaron a Las Vegas para reinventar el taxi. Mi versión modificada del taxi Scion ganó el reto. Mi premio fue conducir el nuevo McLaren MP4-12C contra uno de los mejores pilotos de NASCAR, Carl Edwards. Busca más neumáticos. Chicos, muy bien. Vamos. En tres, dos, uno. ¡Adelante! El control de arranque del McLaren dejó atrás a Carl. Iba adelante, pero ahora debía mantener mi posición. ¡Usaré mis frenos de aire para distraerlo! Pero eso me distrajo a mí. Me impidió ver por el retrovisor. Tanner quizá empezó bien, pero algo que distingue a Carl Edwards es que nunca se queda rezagado. ¡Wow! ¡Es muy rápido en las rectas! ¡Estoy cerca de un NASCAR y es impresionante! ¡Oh, Dios, mírenlo! ¡Es una locura! ¡Santo, Dios! En teoría, esto era solo una prueba. Pero siendo Tanner y Carl dos personas tan competitivas, muy pronto iban cabeza a cabeza. ¡Vamos, vamos! Tras cinco vueltas, se notó un patrón. En las curvas de la pista, el sistema de frenado del McLaren y su aceleración le daban ventaja. ¡Oh, Dios, esto es divertido! Pero en el óvalo, la potencia del Ford era muy grande. ¡Mira eso! ¡Es muy veloz en las rectas! ¡Voy cabeza a cabeza con Carl Edwards! ¡Vamos, vamos, vamos! No podía creer lo que veía. ¡Sí! El McLaren batallaba contra un auto de carrera piloteado por Carl Edwards en una pista de NASCAR. Pero en el último momento, Carl me mostró lo que se puede hacer con 920 caballos de fuerza. ¡Miren esa velocidad! ¡Debe ser una locura! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Eso fue fantástico! Conducir al lado de Carl Edwards y su NASCAR 99 ha sido una de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida. ¡Vaya! ¡Eso fue increíble! ¡A eso me refería! ¿Te gustó verlo? ¡Bien hecho! ¡Dios mío, fue una locura! ¿Qué tal? Me cuesta creer lo rápido que es tu auto en las rectas. Me cuesta creer cuán rápido frena y avanza el tuyo. Es sorprendente. ¿Te sorprendió este auto? Sí, pensé que se le abría la cajuela. Interesante. ¿Qué aprendiste? Siento mucho más respeto por este auto luego de correr contra él en la pista. Acelera como si tuviera mil caballos de fuerza. Es increíble. El tuyo es como un caballo gigante y este es como una flotilla de caballitos siguiendo las leyes de la física. Pero yo, al menos, puedo conducir a casa. Sube el tuyo al remolque. De acuerdo. Nos vemos. Espero que las rectas no sean demasiado para ti. Eso espero. Yo prefiero... Prefiero tomar las curvas. No es un presumido porque esté aquí. Siempre es así. ¿Con todos? Siempre. El McLaren. Un auto a los Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Tiene las señas clásicas para recorrer las calles y llegar con estilo y comodidad. Pero bajo este plácido exterior británico, habita un auto de carreras capaz de medirse a la par de un bólido de NASCAR. Creo que el MP4 merece ser uno de los nuestros. Son Series HB de B Latino.